Y debido a la poca aparición en los medios de comunicación del presidente Salvador Sánchez Serén, las dudas sobre su estado de salud siguen. Sin embargo, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, descartó que el jefe de estado esté enfermo. Incluso dijo que Sánchez Serén asistirá a la tercera cumbre de presidentes y jefes de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, conocida como CELAC, a realizarse este fin de semana en Costa Rica. Bueno, ahorita el presidente está acá, ya, y mañana se va a mover a Costa Rica a la reunión del CELAC. Van a estar 33 países y nuestro presidente nos va a representar en ese evento tan relevante para América Latina. El hecho que sea en Costa Rica también es importante y nuestro presidente está bien y va a salir a representarlo.